Buenas, voy a preparar este vídeo exclusivamente para las monturas de Halloween que son el caballo que estáis viendo aquí, es un caballo completamente negro esto sí que es negro, no lo demás, este sí es negro al que lo han tuneado con una especie de pinturita blanca haciendo además de... está mirando que le han puesto costillas en el cuello, ¿en serio? ah no, vale, imagino que será con una vertebral porque como sea costillas para matarlos entonces pues le han puesto pintura blanca a modo de costillas y huesos y esas cositas para darle un aspecto de Halloween aparte tiene una montura puesta como veis con riendas, bridas, un sombrerito, parece un caballo de tiro y unas bolsas detrás de sacos para llevar cosas con las calabacitas de Halloween esta montura que llevo yo no es la temporada que te dan en el evento y se saca de este caballo, ahora mostraré cuando me lo quite no, lo voy a matar, hay que pegar a este que es el grande con cuidadito, sin mucha prisa, ahora que ha espaneado lo matamos y os dará el objeto de quest si os quiere dar el quest y estos son los que son domables que esto es una de las quest ocultas del evento de Halloween que realmente no es una quest y de oculta pues depende, si matas al boss con demasiada rapidez no te lo sacas y si los matas y se te olvida de que esto es domable pues te quedas sin la montura y esta montura solamente sale desde el 4 de octubre creo que era hasta el 7 de noviembre ese es el tiempo que tenéis para sacar las monturas subirlas y agradearlas de colores mientras podáis no hay más tiempo a partir de ahí retiran los bosses y tal y nos quedamos hasta el año que viene sin monturas a ver si encontramos otra más por ahí porque hay bastante competencia con estos bichos porque como el boss dropea el ítem de quest pues hay bastante gente como ves bastante graciosa todo negrito con sus dos calabazas de Halloween el gorrito aprovechar que el tiempo pasa más rápido de lo que en Mayhanash está como la edad y la juventud todo el mundo presume de ser joven si os miráis la velocidad con la que el tiempo pasa y os va a encontrar con arrugas y que gente os diga viejos os cagabais del susto con la velocidad que pasa eso pues nada estáis viendo que hay jugadores o sea hay que competir contra ellos cambia de canal a ver si hay suerte este boss que dropea nuestras mascotas sale aquí urutus intersección pues entre este punto donde estamos esto vamos a hacer Cornus Mountain vale Cornus Mountain acercamos urutus intersección pues en todo este camino hasta aquí y con esta X de aquí esa intersección de caminos es el camino del recorrido de ese caballo que es un boss donde nace pues yo lo he visto nacer aquí 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 o sea nace donde le sale de la cola que lleva de las básicamente o sea que no me preguntéis no sale en el mismo sitio no intentéis para campearlo porque perdéis tiempo lo quitan hay que estar cambiando cosa que podría aprovechar por ejemplo como yo para levear el que hayáis cogido que haya sido buen ay dios mío que color tienes hijo mío vale es mi bando no pasa nada no hay problema te hemos dejado de sudar y todo a ver eh os va saliendo de color verde si tenéis suerte sacáis un elite a mí no me está dando suerte si os salen así buenecito pues lo vais subiendo vais por el camino mirando a ver si lo pilláis y vais pegando saltitos él va gastando la barrita verde contra más saltes y más la gasta y más rápido va a subir vale no es que está haciendo el monger totalmente ahí en plan voy saltando no estoy haciendo algo muy concreto que es gastarle la barra verde ¿veis? la gasta rápido con lo cual sube rápido las monturas suben a toda velocidad gastando su barra verde lo que no nos gusta porque nos quedamos después en el suelo pues eso es lo que hay que subir hay que gastárselo para que pueda subir el nivel y voy a parar el vídeo un poquillo para ver si consigo alguno porque ya habéis visto que hay una competencia en la carretera horrorosa esto es altas horas altas horas también de la madrugada que no voy a decir la hora que es porque me da vergüenza pero es la única forma de pillar alguno vivo y aquí vemos a ver si no viene nadie y me lo quita ¿lo veis? vos llegamos despacito hagamos tiempo a que se habitúe oh vienen a quitármelo ahí saco ahí saco sus bichitos lo apartamos un poco para matarlo con agua es y lo matamos y a esto le estiramos el skull antes de que venga el otro y no lo quite ah que bien muy bien perfecto ha salido redondo vamos vale y ahí tenemos el tercero listo tres monturas a la saca a ver que tal ha salido un 10-2 oh este de aquí un 8-0 y no veo una bueno y lo siguiente del vídeo que voy a intentar sacar porque cuesta trabajito son las pets de Halloween así que voy a pausar y en cuanto termine de tomar unos cuantos me voy a por las mascotas vale para encontrar las pets del evento que viene a ser una calabacita con patas asesina hay que encontrar materiales como esto ¿veis? mini o plantas y tal le damos a excavar no vale entrar al turbante nada del evento sale dentro del turbante y estas pets igualmente salen desde el día 4 de octubre que han puesto el parche hasta que lo cierren con otro parche el día me parece que es el 7 de noviembre no? me parece que es nada tenemos que ir picando picando hasta que no salga voy a ir picando para el vídeo hasta que me salga alguna porque si no os vais a aburrir ahí esperando bueno la siguiente parte del vídeo básicamente es intentar sacar la pet que viene a ser encontrar materiales así en el campo no vale dentro del turbante lo recolectamos y como veis ahí está le echamos nuestro scroll y listo al saco a ver donde he ido a parar estas mascotas y esta es la que se ha ido que mona que es vamos a sacarla aunque solo sea para para que vaya subiendo al level y nada y así es como conseguir las mascotas del evento la vais subiendo todo lo que podáis la vais subiendo en la grade y el día 7 de noviembre deja de salir así que todo lo que hay todo lo que termineis ahora ya lo tenéis hecho porque después no volverán a salir hasta el año que viene pues nada cierro ya el vídeo os dejo ahí la mascotilla mira aquí tengo un azul que pasa yo con lo más útil del mundo obviamente ¿por qué no? natación si hubiera una kill de estos nudos seguro que me saldría esa vamos si lo sabré yo pues nada que os divertáis y hasta otro vídeo y hasta otro vídeo Gracias.